Ya si todos los que faltaron para Marillola y su pequeña Jimena, vámonos hoy Y ahora si Suave, suavecito, que baile la cabrina Paña, 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 paña Y el famoso Segue, rege, pa, segue, rege, pa, segue, rege, pa Y el famoso Fiesta solidera Pero que se van los siguientes El famoso Como lo ven de Chava Como lo es Chava Y que abandese Pañero 97 Malditos feos 16 de la mira Desde los reyes Llego el famoso Boris Y la hermosa Dios Amor, amor, amor Y se Malditos feos Amantes de sabor Y chilenos de sabor Los chamacos de entreverdes Castillo Fla Para Choros de la Toc Aligno 97 Para toda la flota Santiago Sosbito Misa Y ajito Sosbito Misa El solís Para fina Los mexicanos de Cholula Caluya Y el grupo Cumbia Nova El famoso Ángelo Ángela rubia sacerá Y la hermosa Xochitl De grabadas andadas Para competes que payasos La Habana de la Doventa, la Chinita Junior, Chantito Sonido Jimcio, la hermosa Fernandita, la Chinita de Cholula, para la Mayamite, Handicón Blancigo, y la hermosa Yusen, la Matas Amos, para Andy Marisol, Almazán y Leo, Guayiloa, para el Peña Luis y Siempre con la Panea, el famoso Santa, veinte, veinte, y sí, la pata del alto nivel, chocos traviesos, cibernéticos, traccioneras de calderas, ponquetas, el melón de la cumbia, el sonido que dilupa, para la vida que te trapa ya, sus vejes sabrositos, de Cholula, para agredar la inservena, la Tania, y sí, Juan Diejito, la Matas Galancico, los Malditos Feos, los San Carlos Hugo, Parejita, el reto tesoro Diego Pinguis, y Comaroy, para Teban Dachos Güero, siempre con la Panea, para Sondineros en Acción, Tapa Guerrero, Comaro, Yasmilla Iris, Diana Pequeña, Sondineras, el gato su señora, los Chapaques y Corazón, para Chilas de Gaysan, para Joan Alore, Solecito, la Chilita de Union, sonido de Soye, para Jalen Chilo Chiquis, Lupita y Karen, para Bogos Perón Locos, salvacias con Cotiotas, el reyazo Pichocito, para Chula, Popochas, Mochilas, el Boteción de Mania, para niños malos, ese perro caso con Kikis, el Botana, para Macho Chillo, la Chivacalé, el Jorge y la Inquieta, Chamaques y Corazón, chicas de Gaysan, y Johanna Alore, para Ana y la Pequeña Cintia, bienvenidas hoy, la famosa Johanna, y las chicas y Corazón, esta noche, con la bendición de mi bandera de la protección, de la Virgen María, regresa a tu cabina, San Nátalos, Angelitos, 3 y 12, el famoso que se quiera fiesta, Héctor de Perra, famoso Oski, a la situación de Fania, el famoso Lutero 82, Angelitos 2, San Panchito, yo de mi bajar, échalo pa' acá, para el famoso Sherman, a las gantes, papacito de la cumbia, DICCIO! ¡Pania! ¡Ahora! ¡Sabor! ¡Tiernos! ¡El barrio Chevo! ¡Para Yolos, van a recas! ¡La Yolos, Juan y Diego! ¡Y la Ucitas a las redes! ¡Y salen mis padres! ¡Para mi pequeño Diego! ¡El padre famoso duente! ¡Los amantes de sabor! ¡Las hermanas coge! ¡El chulamari! ¡Raspado! ¡Chope banda Cachep! ¡Para! ¡El juicio! ¡El chabelo, Torres, Marillesi! ¡Sorris y carnitos! ¡Malditos feosos! ¡Para Uy! ¡Pedín! ¡Bienvenidos hoy! ¡Ahora! ¡Con mi vero! ¡Nuevelo 97! ¡Con mi vero TV! ¡Publicidades Pepe! ¡Y Union! ¡Dice! ¡Nuevelo! ¡Para el chico y el vale! ¡Nuevelo 97! ¡Cerro Belito Copa! ¡La persona de Acuestor! ¡Desde la 20 de noviembre! ¡El sonido! ¡Seven y denle! ¡Bienvenidos hoy! ¡Tacu Bayo Bayo! ¡Panía! ¡Para Reyes Cholorita! ¡La bella! ¡Sos 365 iglesias! ¡Todos misteriosos cantitos! ¡Cospelece que otro siempre te unir! ¡Y sonos pequeños! ¡Ando bien Alexis! ¡Sieven en la maria! ¡Dice! ¡Cibernéticos! ¡Punquetas! ¡La 4-5! ¡Para todos sus manitos bars! ¡La pequeña Merti! ¡Famoso Jojín! ¡La banda que a lo que ve! ¡Esta noche! ¡Marillo Virs! ¡Su pequeña Gimena! ¡Y el famoso! ¡Famosísimo! ¡El famoso Pistón! ¡Sus hijas del Pistón! ¡Sus Pistocitos! ¡Bienvenidos hoy! ¡La señora Gina! ¡Añal 97! ¡Añal 97! ¡Dice el San Pampito del Bote! ¡Venimos a Tebota! ¡A apoyar a María! ¡A mangas de sabor! ¡Del famoso fuente! ¡El cielo cae un grandizo! ¡En la tierra se decidan mis llegadores! ¡SM-18! ¡De Robiza Pequeña Este! ¡El famoso Cremer! ¡La cumbia soleada! ¡Del grupo celeste! ¡Angelo Calusa! ¡Parampeño no canos de Cholula! ¡Marina Baita y Seattle! ¡Fiesta solidera! ¡Dice la famosa Inicio y la quinta Pérez! ¡Sagería Tachicario! ¡El famoso Gio! ¡La gente solidera los cofiams menos de ver! ¡Ay! ¡El famoso Calirruma! El impresionante sonido Fania 97 ¡Vamos a estar rodando la chistomanía! ¡Producciones Moscos, Dragones, Gis! ¡Para lunar la niña, Cholo, Rábano!